A la iglesia Iván Galanza con el grupo de caballistas, la Churonita, señoras y señores. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para Iván Galanza. Qué belleza la mujer, cómo cabalga, cómo domina la caballadora. Ahí está, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, señoras y señores. Fuerte el aplauso para Iván Galanza. ¡Vece caballos chúcaros! ¡Canta vuelta a Roch, saludando sus flores más, no sé, señoras y señores! Y que pasó con esos aplausos fuertes, cariñosos, que se merece Iván Galanza con el grupo de caballistas, la Churonita. ¡Mamá, mírate, mamá, mírate, mamá! ¡Vamos! Un ratito para las tomas, para la prensa, escrita, prensa, hablada, prensa, televisada. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!